¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a Dead by Daylight, este juego donde somos un asasino en serie Y por cierto, tengo una bosca por aquí que me está dando mucha guerra Un asasino en serie que tenemos que intentar que no active los motores y escapen de la zona Bueno, tengo que deciros que han metido una actualización nueva, totalmente gratuita Que eso la verdad es que a mí me dice muchísimo una empresa que no te cobran por todos los malditos DLCs, ¿vale? Cuando perfectamente podrían haber cobrado por el nuevo contenido Y es ni más ni menos que este personaje El nuevo contenido se llama The Last Brief Chapter Y nos mete lo que viene a ser una especie de enfermera del Silent Hill Que de hecho os la quiero enseñar, ¿vale? A ver si puedo siendo un asesino Esta es el personaje nuevo Que está guapísimo, de hecho ya he jugado un poquito con ella Soy muy manco, ¿vale? Porque seguramente me van a terminar reventando Pero bueno, he conseguido ponerle un equipamiento nuevo que me permite tener un poco más de movilidad Y también pues, eh, moverme un poco más rápido Porque bueno, he probado el personaje y es decir que no es mi favorito ni mucho menos esta mujer Más que nada porque siempre que utiliza esa habilidad Porque tiene una habilidad de estar como teletransportándose por el mapa Puede parecer muy, muy cheto Pero la verdad es que cuando estás en uso, ¿no? Por así decirlo Ella como que se cansa mucho Y que no lleva muy una marcha Aparte que la gente ya sabe jugar Genial Así que voy a intentar reventar a esta gente de aquí Mira, se acaba de unir el último Vamos, empezamos en la última morada de Azeroth En el desguace de Autohaven Seguramente me van a pegar un palizón increíble Donde se me van a escapar absolutamente todos los enemigos Más que nada porque este personaje Es un poco extraño Ya os cuento por qué Lo he probado Bueno, lo estoy jugando más que nada para enseñaros que es nuevo y todo ese tipo de cosas Pero no es ni de lejos mis favoritos El por qué es muy sencillo Ella tiene una habilidad que va como atravesando paredes o cosas así, ¿vale? Pero el problema de esto es que cuando lo utiliza como que se quema, ¿vale? De tal manera que, ¿veis? Ahora llega un momento en el que tiene como una especie de cansamiento Que ahí está Se me está escapando uno, de hecho, ¿veis? Pierdo totalmente todo lo que estoy haciendo No sé dónde van los enemigos No sé dónde pasa nada porque pierde como toda la visión Entonces te acercas bien a la cosa esta Pero realmente les estás avisando De que estás ahí Y ellos pues obviamente huyen Mira, mira, mira Están ahí, están ahí, están ahí Vamos, me he llevado una Me he llevado una Tengo una reventada Vale, pero que ya Tío, pero what the fuck Vale, una ha caído, una ha caído Una ha caído, ¿vale? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ven aquí, hombre, ven Ven aquí, ven aquí, hombre Ven converse, ven Aún no me tiene que llevar, hombre No podía quedar esto así tan mal Venga, mira Aquí tengo un pincho cerca, ¿vale? Tengo varios pinchos cerca Pero yo creo que el de ella Es este de aquí El problema de esta hora también Es que empiezan los enemigos a Venir a por ellos Vale, dime que lo cuelgo, dime que lo cuelgo Porque tiene que estar a punto de soltarse ¡Vamos! Vale, colgado, chicos Tenemos a uno ahí Por lo menos No se ha ido de vacío el tema, ¿eh? Lo que pasa es que ahora, claro Para parar a estos Voy a flipar Voy a intentar Hacer la mítica Mira, aquí viene, aquí viene, aquí viene Aquí viene Aquí viene el tema Voy a intentar darle más Había uno aquí, ¿vale? De hecho ya Acaban de No, sacarle el último Creo que viene a por ella a salvarla, ¿eh? Mira, 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 mira este Vamos a por él Vamos a por él Mira, me está haciendo la típica, ¿vale? Mítica Nada, sigo dando Sí, quédate, quédate Quédate por ahí, amigo, quédate Venga, va Venga, ven aquí, ven Creo que al final vas a pillar tú también, ¿eh? ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Que me vas a... ¡Me vas a soltar, me vas a soltar, me vas a soltar! Ven aquí, hombre Ven aquí, hombre, ven Mira, se me escapan los dos, tío Se me van a escapar los dos, tío Esto es increíble Esto es increíble Esto es increíble ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede puto ser, tío! ¡Ah! Pues voy para allá, ¿eh? Voy para allá como una loca De... De la pradera ¡Vamos ahí, hombre! ¡Vamos ahí, Verge! ¡Vamos ahí! ¡A por él! ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡No! ¡Se me ha escapado, tío! ¡Se me ha escapado uno! Nada, vamos ahí ¡Ue! ¡Derrota humillante! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! Vale, estamos aquí en el asilo de Spren Sala de perturbados Mira, este creo que es el nuevo mapa, ¿eh? También lo quería ver Bueno, ya sabéis que eso rojo Creo que son las trampas de él ¿Vale? Así que voy a intentar Mira, puedo poner una rampa ¿Sabes? Una trampa Voy a poner una por aquí, ¿vale? Aquí Vamos a colocar una trampa aquí Cerca de esto Eso se pone por los laillos ¿No me dejas colocarla o qué? ¡No, no, no, no! ¡Colócala, hombre! ¡Colócala! Vale, bueno La he preparada ahí un poco a lo loco Sí que se la suelen comer, ¿vale? Las trampas Pero, prepárala, prepárala, hombre Ahí Vale, le ha costado un poquillo Pero al final Tenemos una trampa Vale, genial Luego todo Creo que hay más trampas por ahí colocadas Bueno, he puesto dos en ese Vamos a colocar una en este de aquí también Este personaje por lo menos se mueve un poquito Es que se mueve mucho más rápido, ¿eh? Para llegar a que este es un buen sitio O sea, porque salen a correr Se la pueden comer Y la podemos liar Supuestamente también llevo Más cosas en el personaje Mira, este es el asilo, chicos Este es el mapa nuevo Que tiene Eh, eh, amigo Eh, amigo 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 No me gusta eso que estás haciendo, ¿vale? Más que nada porque Eh, eh, eh Lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo, chicos Lo estoy viendo, lo estoy viendo, ¿eh? Por aquí tiene una trampa Lo malo es que se me... Creo que está aquí ¡Oh, maldita! ¡Qué maldita, tío! Me acaba de poner eso en toda la boca, ¿eh? Vale, vamos a saltar por aquí ¡Oh, tío! Es que juegan muy bien, ¿eh? Se esperan justo en el momento Para salir corriendo Lo que pasa es que me acaban de activar ese en toda la cara, tío O sea Yo no sé Yo no sé cómo no fallan ni una Son buenísimos Este qué, este qué, este qué Aquí hay gente dando la caña, ¿eh? Mira, mira, ahí se le ve ¡Hola! Hola, ¿qué tal? Te me vas a pirar, ¿no? Así que, bueno, te voy a intentar Entrar por aquí Aunque seguramente vas a salir a escape Mira, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra Acaba de saltar, acaba de saltar Se me pira, se me pira Es que son muy lentos, tío Otra, otra, aquí dentro, otra, aquí dentro Otra, aquí dentro ¡Oh, pero, tío! Es que me lo tira en la boca, justo Vamos a ver si puedo romper ¡Ah, qué va, qué va, qué va, qué va! Me va a volver a saltar por ahí Se pira Se pira, tío, se pira Ya, está haciendo tiempo, me está aquí Intentando chulear Con los otros Mira, mira, mira Va otra vez para adentro, va otra vez para adentro A ver, pero es que esta tiene el asilo aquí Súper controlado, tío Otra vez Otra vez ¡Me cago en la leche ya! ¡No, no se puede pillar, tío! ¡No se les puede pillar en la vida! ¡No se les puede pillar en la vida, o sea! Van corriendo de un lado para otro Y ya está, ¿sabes? Y a ver qué tiene cojones a pillarles O sea, si no paran de correr y hacerte todo el rato la trama Pues tú verás Mira, 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 mira Acabo de pillar uno en la trampa Yo casi que voy a dejar a esa Que vaya haciendo su marcha ahí, ¿vale? Va a salir por aquí porque este estará peleándose con la trampa Vamos, 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 ¿ves? Vamos Vamos ahí, hombre, que no Que no, que no, que no, que no me lo saques a este Que no me lo saques a este hombre Que este hombre lo sale, este hombre lo sale Por lo menos me llevo a uno Le estaba intentando ayudar, ¿os habéis fijado? Pero bueno, por lo menos voy a intentar colgar a este de aquí En la parte... Mira, te voy a colgar aquí Aquí, aquí me gusta Creo que este es un buen sitio para ti Les quedan aún varias cosas Son tres La que más problemas creo que me puede dar es la tipa Que es aquella de allí Obviamente está dándole caña Porque cada vez que voy a eso Se tira por un lado Sube por el otro Y no hay manera Y aparte es que les quito muy poca vida, tío O sea, ¿me quieres decir en serio que voy a intentar Matar a esta persona así? Si tardo un huevo Menos mal que la trampa Creo que le ha saltado, tío Que no, hombre, que no ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este me lo llevo, hombre Este no, este no se va a ir Que este no se va, os estoy diciendo Que este no se va Que este lo colgo yo Ven aquí otra vez voy a intentar salvarlo, hombre Ven Le voy a intentar dar Mira, y está otra vez bajándolo ¡Que lo dejes ya, hombre! Ya está, a tomar viento Son tres aquí, tío Son tres aquí vacilándome Lo peor que tú sabéis que es Que acabo de perder a una de las tipas Esta es la que me está dando por culo Esta es la que me está dando por culo Y como si iba a darle una hostia Le voy a tirar abajo ya Uff Esta me está quemando bastante, eh ¡Sí me escaparon! ¡Sí me escaparon otra vez! Vale, uno está jodido Otro se están jodidos De hecho, uno está arrastras Voy a por esta, voy a por esta, voy a por esta Que esta es la que más por culo me está dando Creo que ahora no tienes la velocidad, amiga mía Para joderme la vida Ahora no la tienes, no la tienes, no la tienes, no la tienes No la tienes Tú eres la que más por culo me está dando Y me voy a vengar de ti No me vuelvas a hacer la misma trama, tío ¡Otra vez lo mismo, tío! ¡Otra vez lo puto mismo! ¡Mírala! Es que es lo mismo, una y otra vez ¡Es que qué es esto! ¿Qué es esto, por favor? O sea, cada vez que voy a por ellos Se suben y ya Ahí está Ahí está Y se baja Pues de puta madre Yo creo que lo mejor es pillarle la parte de abajo, eh Ahora se va para el otro lado Se sube por el otro lado Y pista Y no hay Dios que la pille Vale, no Se está yendo, se está yendo Sí, va a subir, va a subir, va a subir, va a subir Va a subir, va a subir, va a subir Va a subir Me flipa esto Venga, te voy a seguir otra vez Va, vámonos Venga, vámonos Venga, la voy a dejar ahí, chicos Que haga su marcha Y casi que vamos a buscar a nosotros Porque esta es la típica pesada De los videojuegos que te encuentras Dándole caña siempre a lo mismo ¿Sabes qué te digo? Que se la voy a liar Se la voy a liar No sé cómo, pero Se la voy a intentar liar Creo que se están curando Están los tres jodidos Vamos, vamos, vamos Vamos a por ella 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 A por ella, a por ella, a por ella Me tienes hasta los cojones ya Me tienes hasta los Pismísimos huevos ya ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser! ¡No puede ser, por favor! ¡No puede ser, tío! Si la tenía ya, tío La tenía ya, cogida Por favor La tenía ya, injusto No puede ser, verdad Y se espera ahí, tío Para... Para escaparse Yo creo que lo hacen Porque cuando ven justo al... Al... Ahí está Se escaparon los tres chicos Bueno, pues nada Una victoria ruin Ok, ok, ok Yo lo acepto Pero bueno, sin más chicos Espero que en eso os haya gustado Ya sabéis que dejando vuestros fucoles Me es muchísimo Mandado por ahí una gota Que bueno, no sé para qué vale esto La verdad, o sea Si he jugado súper mal Me han reventado Y todo eso Pero bueno, que nos vemos Un abrazo muy, pero que muy grande Y hasta la siguiente ¡Ale, fucón!